Hola, mamá. Mira todas las cosas tan hermosas que les compré a ti y a papá. Te vas a ir para atrás cuando las veas. ¿Dónde estabas, Marcela? Tu papá y yo estábamos muy preocupados. Ay, mamá, no seas exagerada. ¿No te apareciste en el evento de caridad? Y pasamos días sin saber nada de ti. Temíamos lo peor. Bueno, perdón. Me casé. Y estos son los obsequios que traigo de mi parte y de mi marido Héctor Alvarado. Es verdad que tenías algo que ver con Héctor Alvarado. ¿Te casaste con él sin decirnos nada? Ay, mamá, si es el amor. Sorpresivo, imprevisto, alocado. ¿Y sabes una cosa? Han sido los mejores días de mi vida. Hija, entiendo que no hayas tenido otra alternativa. Que si ese muchacho te echó el ojo, pues no tenías otra opción. Y ahora tienes que fingir que todo está bien para que no nos pase nada ni a mí, ni a tu papá, ni a Joaquín. No, no, mamá. Francamente estoy feliz y enamorada de Héctor. Quiero que sea el padre de mis hijos. Es un buen proveedor, es guapo, es solvente. Es un dinero manchado de sangre. ¿Cómo pudiste? No sigas exagerando, mamá. Tú no eres la hija que yo eduqué. Pues siento mucho decepcionarte, pero así soy. Quiero comodidades, lujos. Me lo merezco. Y ustedes también podrían vivir así si quisieran y aceptaran a Héctor. No te quiero seguir escuchando. No seas tonta, mamá. Yo ya no tengo hija. Vete. 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 ¿Qué es lo que hicimos mal? Nada, Sandra. Nuestra hija se dejó deslumbrar y se dejó llevar por sus ambiciones. Pasa, Joaquín. Buenas tardes. Vengo del MP. Siguen sin tener noticias de Marcela. Ay, Joaquín. Qué pena contigo. No, ni diga eso, señora Sandra. Yo amo a su hija. Voy a hacer todo lo que pueda para traerla sana y salva otra vez con nosotros. Marcela ya apareció. Y estuvo con Héctor Alvarado. Y se casó con él. ¿Qué dice? No puede ser. Ella misma me lo dijo, Joaquín. Estaba feliz y enamorada. No, señora Sandra. Nosotros sabemos cómo es esa gente. Seguro la tienen obligada, amenazada. Pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrirlo. Se los aseguro. Con permiso. Marcela, Marcela. Aquí me espantas. Discúlpame. No era mi intención. Tenemos que hablar. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Te he estado buscando, viendo la manera de acercarme para platicar. Sé que debí de haber hablado contigo antes, pero las cosas pasaron como pasaron y pues ya no tiene caso. Las cosas no han cambiado, Marcela. Yo te sigo amando. Y sé que tú también me sigues amando. Vengo aquí para salvarte. ¿Salvarme de qué? No hay nada. ¿De qué debas salvarme? Claro que sí. Nosotros sabemos cómo son esas personas, Marcela. Que tienen lo que quieren cuando quieren sin importarles nada más que sus voluntades. Yo sé que estás fingiendo, que realmente no estás de acuerdo, que estás con Héctor en contra de tu voluntad. Yo me casé con Héctor porque... Porque te obligaron. No lo digas, lo sé. Te obligaron. Él ha de haber sido la única manera de que no te mataran. Yo sé que tú jamás unirías tu vida para siempre con alguien como Héctor. No, a ver, tranquilízate. Yo me casé con Héctor porque me trata bien. Me da lujos. Cosas que tú jamás me hubieras podido dar. Todavía no tengo mucho, Marcela. Tengo mi amor que ofrecerte. Voy a trabajar muy duro, te lo había dicho muy duro, para que nada te falte. Es que yo no me conformo con lo que me falte. Yo quiero más, lo quiero todo, todo lo que Héctor me está dando. Así que, por favor, ya no me busques más. Marcela, escúchame, por favor, escúchame, escúchame. ¿Perdad mi miedo? ¿Estás cambiando nuestro amor por cosas materiales? Pues no me interesa si me crees o no. Es que ya no me busques más. ¡Cela! ¿Qué te pasa, suena? ¿Está manzando esta idiota? No, 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 mi amor, solamente me estaba saludando, pero ya se va. No voy a permitir que sigas corrompiando a Marcela. Sé la última vez que te veo cerca de mi esposa. La próxima te meto un balazo en la ceja, naco. ¡Vámonos! ¡Tito! ¡Ay, me la he oído! ¡Cállate! ¡Avanza! ¿No te vuelvas a saltar a la patrona? ¿O lo vas a lamentar tú y toda tu familia? ¡Véctor, me vas a dejar el brazo morado! Le voy a ganar palos por andar de resbalosa con tu esposo. ¡Ya te dije que yo no estaba de resbalosa con nadie! Mira, a mí no me vas a ver la cara de idiota como a él, ¿entendiste? Joaquín y yo solamente estábamos platicando. Pues yo no te di permiso ni te autoricé de que hablaras con ese tarado ni con nadie más. Tú no me vas a prohibir que le deje de hablar a nadie. ¡Ah, cómo no! ¡Tú vas a hablar con quien yo te diga que hable! ¿Entendiste, estúpida? No voy a permitir que me pegues. Mira, yo voy a hacer contigo lo que yo quiera, mi reina, y te lo voy a demostrar para que te quede claro, ¿entendiste? ¡Vale! 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 ¡B—n seus compañeros... ¡No weñeos John! ¡No weñeos J firstes, Esto no es lo que yo quería para mi vida. No, no. No, no. No, no. No, no. No me vaya a lastimar, por favor. Esto es contigo porque eres bien leal. Órale, a bailar. Vamos a bailar. Esta es su casa. Gracias. Así es que sírvanse con la cuchara grande con las niñas que quieran. Eso es mi capo, hombre. Eso es mi capo, hombre. Eso es mi capo. Hola, esposa de Héctor Alvarado. Estamos aquí en su rancho y están abusando de unas niñas. Por favor, apúrese. Y la verás que te va a encantar. No, por favor. Patrón. La verdad fue la introducción, pero tengo algo importante por decir. Pero es importante, Titor, para que me interrumpas. No es Marcela, la esposa de su hijo. La estudié pidiendo ayuda y les estaba diciendo todo en su fiesta. ¿Qué? Qué vergüenza. La verdad, patrón, es una chivata. Y dentro de muy poco vamos a tener aquí a los cerros. ¿Qué tenés que hacer con ella? A ver, ternurita. No. ¿En qué estábamos? No, por favor. No. Suéltame, 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 por favor. Te vas a morir por soplona, mija. No me mates, por favor. ¡Guárdena, chenal! ¡Tiro el arma! Tuvo suerte, señora. Cuando desapareció, su familia levantó una denuncia. Y esperamos la oportunidad para hacer este operativo. ¡Resguérdela! Está en todos los noticieros la noticia de la malhacera en el rancho del Capo. Lo atraparon a él, a su hijo y a todos los narcos que estaban en el salón. Les van a echar muchos años de cárcel. Me procesaron por asociación delictuosa. Me dieron una condena de 10 años. Va a ser muy difícil tanto tiempo, hija. Gracias a que denunciaste, pudieron rescatar a esas niñas de que las lastimaran tanto. No podía quedarme sin hacer nada. Eran solo unas niñas. Ahí me di cuenta del mal camino que estaba tomando. Estoy tan arrepentida de haberme equivocado. A nosotros también nos destrozó la idea de que quisiera seguir con esa vida. Me equivoqué. Destrocé mi vida y la de ustedes. Te trajimos a nuestra santa madre, la Virgen de Guadalupe. Ella te ayudará a sobrellevar tu condena, hija. Muchas gracias. Lo siento tanto, virgencita. Lo lamento de todo corazón. Fui una persona llena de ambición desmedida que no pensó en las consecuencias de sus actos. Y ahora sé que tengo que pagar y lo haré. Pero, por favor, te ruego que cuando cumpla mi condena me ayudes a recuperar mi vida de antes. Te lo imploro, virgencita. No, 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 no. Es sorprendente que esta rosa no se haya marchitado después de diez años. Es verdad. Voy a dejar el florero en el mismo lugar donde lo encontré. Mi hija. Qué bueno que regresaste ya a casa. Bienvenida. Gracias, mamá. No fue tanto tiempo. Diez años. Pero me siento tan dichosa de volver a ser libre. Tienes una segunda oportunidad. Y vamos a ser felices juntos, en familia, a disfrutarla. No pensé que estarías aquí. Tus papás me invitaron a venir. Me da muchísimo gusto que hayas recuperado tu libertad. ¿Y cómo has estado? ¿Te casaste? Me dediqué a estudiar, a trabajar. El amor ya no volvió a tocar a mi puerta. Mira, te traje un regalo para darte la bienvenida. Muchas gracias. Seguramente es algo... Algo muy bonito, como todos los detalles que siempre tuviste conmigo. Bueno, como ya les había dicho, no puedo durar más tiempo. Ahora soy doctor. Y tengo pacientes que atender en la tarde. Muchas gracias, Joaquín, por hacerte un campito para estar aquí. que te vaya muy bien. Mucha suerte, Marcela. Ahorita iba. Joaquín, espera. Marcela, me tengo que ir, de verdad. Te juro que va a ser muy rápido. Pero es que no puedo dejar que te vayas sin antes rogarte que me perdones. Te juro que durante todo este tiempo aprendí la lección y maduré. Me da gusto. Me siento feliz por ti. Pero ya no te amo. Lo entiendo. Pero te juro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para demostrarte que cambié y vuelvas a amarme. tal vez el tiempo lo dirá. Yo te voy a demostrar que el tiempo dirá que sí. No existe el dinero fácil. Siempre hay consecuencias de nuestros actos. La deshonestidad y la delincuencia jamás traerán nada bueno en nuestras vidas. De hecho, un dinero manchado de sangre tarde o temprano destruirá a las personas que lo tienen. La delincuencia nunca traerá una vida cómoda y fácil porque su precio siempre se paga muy alto. Como yo, que dije sí para ser la novia del campo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!